que tal amigos de turix multimedia les saluda mario ubaldo nuevamente aquí a través de estos contenidos y de estas cámaras de turix multimedia para todos ustedes y en esta ocasión me encuentro con este proyecto musical que van a estar acompañándonos el día de hoy en el turix fest y aquí está el proyecto llamado hoffman tenemos aquí abraham qué tal mucho gusto como están hola a todos mi nombre es omar este frisad turix media por estos siete años en la carrera bien chicos pues bienvenidos y muchas gracias por este apoyo como siempre recibiendo también el apoyo de la escena independiente y haciendo pues esto que sea algo más sólido un proyecto sólido pues a nivel medio foros y bandas cómo inició su proyecto de ustedes hoffman pues bueno pues se inició así pues yo empecé a hacer música ya tiene mucho tiempo estamos en la música desde hace muchos años entonces empecé a hacer algunos proyectos hacer música electrónica antes entonces quería hacer un poco de rock y al momento de pues ya omarillo pues nos conocemos de toda la vida nos juntamos son escuchar canciones empezamos a hacer canciones tenemos desde dos mil dos aproximadamente y la idea fue que abraham estaba haciendo proyectos o maquetas de música electrónica y yo estaba más clavado en el rock entonces al invitarme a su casa a ver lo que estaba haciendo me dijo ah pues grabarte unas guitarras en esta parte y todo eso y ya fue que empezamos a funcionar un poquito la música de rock con el electrónico bien y en qué momento ustedes deciden que se quieren dedicar a la música en qué momento de su niñez adolescencia no sé mira pues yo toda mi vida ha sido de músico entonces de familia escuchando música no sé de los 60's los 50's entonces yo empecé a tocar el piano desde los 6 años aproximadamente sabía o sea desde chiquitos de así no yo quiero ser músico no yo quiero ser famoso cosas así desde niño no de las generaciones pasadas de los abuelos ya ya se volvió a repetir con mi generación en mi caso algunos miembros de mi familia son músicos pero a mí me salió porque me contaba mucho con Abraham de niño entonces desde siempre él me enseñó a tocar la guitarra él me enseñó un poquito a producir y yo desde los 15 años que estaba en la prepa secundaria ya tenía muy claro que o sea mi vida era la música y quería estar en esto y creo que es una gran decisión que no me arrepiento de haberla tomado pues a unos años de que ya ustedes llevan con este proyecto llamado Hoffman ¿Cómo ven la escena independiente en México? ¿Qué opinan en cuanto a bandas, foros, medios de comunidades? Pues mira aquí en la escena hay bastante banda, bastante gente que quiere hacer música lo que nos hace falta es más apoyo, sí siempre apoyo, apoyo porque ya es bastante complicado aquí en México, en otros lados de Estados Unidos así es un poco más fácil pero porque allá es diferente ¿sabes? aquí yo creo que lo que necesitamos es más apoyo entre músicos o sea quitarnos ese ego de músicos que muchos tienen nosotros somos muy colaboradores en todo, tratamos siempre de apoyar a todas las bandas inclusive si necesitan algunas cosas, nosotros somos productores entonces podemos producirlos también o sea la cuestión es que es apoyarnos claro, eso siempre, siempre es así es un colectivo ¿no? más que individualismo Sí Mario, yo creo que si hay una crisis importante también hay que reconocerlo hay medios que quieren apoyar y se les agradece mucho como a Turix también por ahí están pues bandas buenas pero yo creo que todavía hace falta más apoyo en cuanto a programas sociales del gobierno foros donde presentarse y también por parte de los músicos también yo creo que estar a la vanguardia con las tendencias que también hay ahorita porque por ejemplo yo creo que ahorita ya el rock que todo el mundo quiere hacer tipo Caifanes pues ya pasó un poquito de moda, ya a la gente no le gusta tanto entonces el rock también está en crisis y ya como que ya la gente no lo busca tanto por eso se pone más de moda el reggaetón y otros géneros entonces es como crisis por todos lados y pues también habría que profesionalizarlo un poquito más a lo mejor de parte de los músicos porque de repente pues llegas a lugares que no tienen la infraestructura adecuada o a lo mejor también los músicos no llegan a tiempo o todas esas peripecias que pasan entonces es tratar de profesionalizarlo porque lo que yo siempre he dicho es que no porque algo sea independiente tiene que ser de mala calidad o chafa al contrario, o sea tienes que tener esa libertad creativa de funcionar muchas cosas y de colaborar con muchas personas entonces ese es como el concepto de la banda es lo que queremos aportar nosotros a la banda independiente de México ¿Ustedes como van a independiente? alguna meta profesional que tengan, no sé, por ejemplo decir yo quiero grabar con tal artista o canciones de tal compositor o presentarme en algún escenario con tal artista pues bueno hay varios proyectos ahí tenemos ahí varias cosas pendientes con otros artistas de hecho y pues igual, no sé, o sea igual dar canciones a alguien o tener alguna colaboración con alguien en el futuro no podemos ir ahorita mucho porque pues tú sabes que pero sí, 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 ahí tenemos bastantes planes con gente del norte con gente de España entonces sí, sí, sí hay una meta grande entonces pues sí tendremos alguna colaboración que ya estarán viendo tal vez en este año, en el siguiente a que vamos a estar, obviamente los vamos a compartir contigo primeramente y ya lo verán y por otro lado pues terminar ahorita lo que es ya dar la promoción del disco completo que tenemos para poder trabajar en otro siguiente sí, sí, sí muy bien ¿Cómo ven a su proyecto en 10 años? híjole, yo lo veo un poquito difícil por lo mismo de la escena pero definitivamente en la misma batalla en la misma lucha, creciendo y yo creo que lo más importante es retarnos a nosotros mismos o sea he estado leyendo un poquito sobre colaboración con otros artistas y todo eso y creo que también lo que nos falta es dejar a un lado un poquito lo que dice Abraham el ego participar más y quitarnos un poquito esa onda de ah, este él toca feo yo toco más rápido yo toco mejor yo tengo una guitarra más cara o sea no se trata de eso nunca vas a lograr nada hablando mal de la gente ¿no? entonces es al contrario es desarrollarnos crecer en 10 años la verdad es que o sea me gusta tocar en vivo lo disfruto mucho me encanta hacer música pero también me encanta la producción entonces en 10 años me gustaría tener ya un estudio de grabación completamente funcional este que también estuviera dando los servicios a la escena independiente eso ayudaría bastante para todas las bandas que también como en algún momento ustedes les pasó pues vienen iniciando vienen buscando abrir puertas tocando puertas escúchame en este latín buscándote escúchame en este latín escúchame en este latín pues muchas gracias nuevamente por invitarnos estamos muy contentos estamos muy contentos de estar aquí preparamos un buen show para ustedes preparamos un acústico es algo muy distinto a lo que hacemos normalmente porque pues es una escena electrónica lo que hacemos normalmente pero ahora pues vamos a dar un buen show y pues bueno síganos en nuestras redes sociales como Hoffman CDMX en donde sea puede ser en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube donde tenemos todo nuestro material y pues muchas gracias Omar pues nada felicitarlos a todos muchas gracias por tenernos aquí con ustedes en el aniversario de Turix y felicidades a todos los colaboradores de Turix a toda la gente que está detrás de cámaras porque siete años se dice fácil pero no lo es entonces felicidades a todos pues muy bien muchas gracias Omar Abraham Hoffman aquí en el Turix Fest muchas gracias y pues disfruten esta entrevista disfruten la música de esta banda y apóyennos no se olviden de apoyar a toda esta escena independiente y pues seguir los consejos que tienen en este momento y el análisis a lo que ellos plantean y platican sobre su experiencia que han pasado yo soy Mario Ubaldo y pues nos vemos en otra entrevista de Turix Multimedia gracias chao gracias nos vemos